La boca, callejón, vuelta de roya, bodegón, genaro y su acordeo Canzoneta gris de ausencia, cruel malón de penas viejas Escondidas en las sombras del fijo Dolor de vida Oh mamá mía Tengo blanca la cabeza y yo siempre en esta mesa Aferrado a la tibieza del alcohol Cuando escucho sole mío Senza mama, senza amore Siento un frío aquí en el cuore Que me llena de ansiedad Ser el alma de mi mamá Que dejé cuando era un niño Llora, llora, sole mío Que yo también quiero llorar La boca, callejón, vuelta de roya Ya se va, genaro y su acordeo De mi ropa que me importa Así se mancha con las copas Que derramo en mi frenético temblor Soñé tarento Con cien regresos Pero sigo aquí en la boca Que me llena de ansiedad Que me llena de ansiedad Ser el alma de mi mamá Y que dejé cuando era un niño Llora, llora, sole mío Oh sole, oh sole, oh sole mío Yo también quiero llorar Que me llena de ansiedad Que me llena de ansiedad